Después de presentar su estrategia de autos eléctricos para la región, GM oficializó la llegada del nuevo Chevrolet Bolt EUV a nuestro país. Se trata de un pequeño SUV 100% eléctrico que juega un rol importante en el camino a la electrificación de la marca norteamericana en nuestro país. Y Colombia será el primer mercado en donde se comercializará este crossover, convirtiéndose en el primer escalón de toda la gama de vehículos eléctricos de Chevrolet, sumándose a la Equinox EV y Blazer EV que veremos más adelante. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo Chevrolet Bolt EUV, un auto que cuenta con una batería de 65 kWh y que promete una autonomía de 456 km con una sola carga, bajo el ciclo WLTP. Antes de contarles todos los detalles del nuevo Chevrolet Bolt, les cuento que originalmente este modelo nació como un hatchback en el año 2017, y después de tener un rediseño, la marca agregó la variante EV o EUV, cuya sigla significa Electric Utility Vehicle. Y que es la que veremos a continuación, ya que por ahora llega esta única versión, la cual se destaca por su autonomía, espacio y equipamiento en seguridad. De entrada, lo primero que salta a la vista son sus rasgos futuristas, con algunos detalles que ya hemos visto en otros modelos de la marca, como por ejemplo los faros divididos en dos, en la parte superior están las luces en LED y en la parte de abajo están las luces principales, ambas en LED. Y esta parte superior se alarga gracias a este aplique, donde está la palabra Bolt EV o EUV. Y en la parte de abajo, pues tiene unas entradas que son funcionales y que ayudan en la aerodinámica del auto. Y otros detalles a resaltar en el frente, es por ejemplo el emblema del corbatín en negro, además la marca incluyó la simulación de una parrilla completamente plana, con una textura de hexágonos en donde se ubica la placa, y en la parte baja del bumper cuenta con una entrada de aire para refrigerar algunos componentes del sistema eléctrico. Lateralmente se nota ese corte SUV o esa figura atlética que trae este carro, y eso es gracias a la altura de la línea de cintura, que hace que sea incluso mucho más robusto, por supuesto las barras de techo que son funcionales, las partes bajas negras del carro, lo mismo que los pasos de rueda, y miren este detalle en la parte de atrás, en el paralcé, que es en negro brillante, lo mismo que los biseles, haciendo que el techo se vea flotante. Y esa figura se ve realzada gracias a unos bonitos rines bitonos de 17 pulgadas, con llantas Michelin en medidas 205-50 R17, con el sello Green X, que son más eficientes a la vez, y que configuran una altura libre al piso de 15 centímetros. Y de este costado encontramos el puerto de carga, que hay un dato interesante, es que es CCS1 o Combo 1, el cual podemos conectarlo a las estaciones de carga rápida que está ubicando Terpel Vortex en todo el país. Atrás, el Vol EV también es bastante atractivo, con un spoiler muy deportivo, y unos delgados stops en LED, que se unen por una franja negra, en donde también se ubica el emblema de Chevrolet en color negro. En un costado está el emblema que identifica este modelo, y el bumper, que también es negro, cuenta con un gran Skid Play. Y para acceder al baúl, no cuenta con apertura eléctrica o manos libres, pero oprimiendo en este lugar, nos da acceso a un muy buen espacio de 462 litros de capacidad. Ahora, este modelo es muy práctico, gracias a que podemos plegar las sillas traseras en proporción 40-60, para ampliar el espacio, además cuenta con ganchos para sujetar objetos, una lamparita de este lugar, y el piso es doble, así que podemos ocultar objetos debajo, ahí podemos llevar, por ejemplo, los cables de carga. Y más abajo no cuenta con llante de repuesto temporal, ni de repuesto normal, sino que cuenta con un kit para reparar pinchazos. Y para que se hagan una idea del tamaño del Bolt EUV, es 15 centímetros más largo y tiene 7.8 centímetros más de distancia entre ejes que el Bolt normal, que ese no vamos a ver en nuestro país. El resultado es un SUV que mide 4.306 milímetros de largo, 1.770 milímetros de ancho, 1.616 milímetros de alto, con una distancia entre ejes de 2.675 milímetros. Y su peso es de 1.660 kilos. Al interior, la nueva Chevrolet Bolt EUV mantiene un diseño sobrio, pero no por eso menos llamativo, gracias a la buena calidad de los materiales y acabados, que combinan plásticos blandos con duros, pero de muy buena sensación al tacto. Además de esta gran pieza en piano black, la pantalla grande, por supuesto el volante, también hay piano black en este lugar, recuerden que hay que cuidarlo mucho, porque se raya muy fácilmente. Y este modelo se destaca por ofrecer una combinación de botones, no solo para la central multimedia, sino para el aire acondicionado, sino también para su funcionamiento. También se destaca la pantalla para el computador de a bordo, donde podemos ver toda la información para el conductor, el porcentaje de carga en la autonomía, esta pantalla es de 8 pulgadas, y lo importante es que proyecta todos los datos de la conducción de manera clara y ordenada. Además se puede personalizar. En cuanto al volante, me gustó el tacto que ofrece, trae la base plana, viene forrado en cuero, por supuesto se puede regular en diferentes posiciones. Además cuenta con botones para gestionar el control de crucero con limitador de velocidad de este lado. Aquí podemos activar, por ejemplo, la alerta de colisión en diferentes posiciones. Y del lado derecho, gestionar algunos mandos de la multimedia. Además detrás del volante, de este lado, pues yo puedo subir y bajar el volumen. O del lado izquierdo, cambiar una emisora o una canción. Además cuenta con esta pequeña paleta o leva, que más adelante les voy a explicar. Eso es para mejorar la regeneración de la batería. Volviendo a la consola central, aquí resalta la gran pantalla táctil de 10.2 pulgadas, que por supuesto cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Eso es un buen detalle. Además me gustó que trae botones de acceso rápido para subir y bajar el volumen, en fin. Y tal como en otros modelos de Chevrolet, esta central multimedia se destaca por la facilidad de uso y por las funcionalidades tecnológicas que ofrece. Me gustaron los gráficos y contrastes de colores. Podemos ver, por ejemplo, los gráficos con la carga de la batería, desempeño, entre otros. Además se complementa con el sistema OnStar. Trae conexión Wi-Fi para múltiples dispositivos. Por ejemplo, podríamos descargar Spotify y usarlo directamente desde el auto. Además cuenta con una muy buena imagen para la cámara de reversa, con líneas guía y sensores de parqueo. Más abajo están los botones para accionar el aire acondicionado, que es de una sola zona. Además de los botones para gestionar el climatizador de las dos sillas delanteras. Además el volante también trae calefacción, que lo activamos desde este lugar. Trae, por supuesto, cargador inalámbrico para celulares. Allá en el fondo están dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. Una toma de 12 voltios. Aquí están los botones para el modo Sport. El botón para activar o desactivar el control de tracción, ese siempre debe estar activado. Y el botón para la alerta de cambio de carril. Aquí están los botones para gestionar la marcha del auto, o sea, parqueo, reversa, neutro y drive. El botón para accionar el One Pedal Driving, que más adelante les voy a explicar. Y el freno de parqueo electrónico. Un espacio donde podemos llevar monedas o la llave. Dos lugares donde podemos llevar botellas. Y como la consola es elevada, pues en este lugar hay un espacio grande donde podemos ocultar algunas cosas. Además cuenta con un buen apoyabrasus, que sirve de guantera central y que se complementa con la frontal. En cuanto a las sillas, vienen forradas en símil de cuero. Son en un color azul oscuro que combina con las partes negras del carro y las carpetas. La verdad es que dan una muy buena posición de manejo. La silla del conductor es eléctrica, la del pasajero es manual. Pero en realidad lo que hacen es dar una muy buena posición de manejo en este auto familiar. Y todo esto se complementa con faros automáticos Intel y Beam, videos y espejos eléctricos. La llave es inteligente para acceso y encendido del carro sin la llave. El retrovisor es fotosensible. Trae botón de encendido. Entre otros detalles de confort y tecnología. Tal vez me hizo falta que tuviera techo corredizo o panorámico. Y pasando a la parte de atrás, este SUV eléctrico hace gala de su buen espacio al interior. Gracias a la distancia entre ejes y al piso que es completamente plano. Miren mi posición de manejo. La distancia en las rodillas que es muy amplia. En los pies y en la cabeza. Realmente dos personas adultas de un buen tamaño van a ir muy bien. Aunque este auto está configurado para tres personas en la parte de atrás. Realmente van a ir cómodas de acuerdo al tamaño de las personas. ¿Qué trae además? Un buen apoyabrazos con dos portabotellas. Pero eso sí, me hizo falta que tuviera al menos rejillas de aire acondicionado. Así son las puertas. O en el centro. Y al menos un puerto USB. Y un punto a destacar en este modelo es su oferta en seguridad. Pues me llamó la atención la gran cantidad de Airbus que trae. Son 10 en total. A esto se suman los frenos ABS, el control de estabilidad y tracción, el asistente de arranque en pendientes, el sensor de presión de las llantas y las ayudas a la conducción, como el asistente de frenado a baja velocidad, el asistente de permanencia en el carril, el detector frontal de peatones, la alerta de punto ciego, la alerta de tráfico cruzado trasero y el sensor que indica la distancia frontal. Por su precio, tal vez me hizo falta que el control de crucero fuera adaptativo. Debajo del capó, al ser un auto eléctrico, pues vamos a encontrar un motor ubicado en la parte delantera. Eso quiere decir que es tracción 4x2 delantera o front wheel drive. El cual va acoplado a unas baterías que están ubicadas en el piso. Este esquema motor genera 200 caballos de potencia, lo mismo que 147 kilovatios y 360 newton metro de torque, prometiendo una autonomía de hasta 456 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo WLTP. Y un dato interesante es que viene de serie con adaptador intercambiable o corset, que permite ponerlo a cargar en tomas de 110 o 220 voltios sin problema. Realmente sirve como un conector de carga de emergencia, así se demora en cargar el auto. Y un dato adicional es que el módulo de la batería está compuesto por 288 celdas, va bajo el piso como les conté anteriormente y pesa 430 kilos. Ahora les voy a mostrar la aceleración y contarles algunos detalles de su manejo y desempeño. Lo primero que hago es ponerlo en drive, activo el modo sport, simplemente freno, acelerador, suelto. Y como buen auto eléctrico, pues arranca inmediatamente, recuerden que el torque es inmediato. Y en solo 7.7 segundos, pues ya estamos en 100 kilómetros por hora. Ahora, si sigo acelerando, puedo llegar hasta los 150 kilómetros por hora, que es la velocidad limitada que tiene este modelo. Ahora, recuerden que los autos eléctricos, en la medida en que vamos acelerando, pues va perdiendo eficiencia. Y la verdad es que 150 kilómetros, pues es una velocidad ya suficiente, sobre todo para un auto eléctrico compacto, familiar. Y que, pues principalmente se va a desempeñar mejor en ciudad. Ahora, eso no quiere decir que podamos salir a carretera. Y para eso, pues este auto trae dos funciones bien interesantes. La primera es el One Pedal Driving. El One Pedal, que es este pequeño botón que está acá. Si yo activo este botón, el auto lo que va a hacer es mejorar la regeneración de la energía con las frenadas. Eso quiere decir que yo, con un solo pedal, ven, yo suelto el pedal y él se frena solo. Entonces, es aprender a manejar el auto, acostumbrarse, sobre todo el One Pedal Drive, funciona en ciudad principalmente. No es tan brusco, pero es aprender a manejarlo. Y la otra función es esta pequeña maleta, se acuerdan que hace un rato se las había mostrado, pues esta va a funcionar mejor, sobre todo en carretera. Entonces, si yo voy, por ejemplo, por esta vía y quiero ayudar a la regeneración de la energía, simplemente la hondo y miren, yo no estoy pisando el freno, sino que ya frena. Entonces, es una conducción, digamos, personalizada que nos va teniendo una mejor, o que nos va ayudando a tener una mejor eficiencia en las baterías, tanto en ciudad como en carretera. Y eso lo que va a hacer, pues, obviamente es tener una mejor autonomía de la carga de la batería. De hecho, acá en el tablerito, en la parte izquierda, ahí nos dice, pues, el rango de la batería que tiene en este momento y el promedio. ¿Cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo? Porque cada auto, pues, va a depender de cada persona la autonomía. O sea, eso va a depender de cada manejo de cada persona cuánto pueda hacer. Ahora, sobre la ficha técnica, ya les había contado que este auto hace 456 kilómetros de autonomía con una sola carga, pero eso puede ser mayor o menor dependiendo, pues, de cada persona. Y hay otro dato interesante, es que acá en el tablero, en la parte derecha, vemos una hojita con un cuadrito. Ahí nos va indicando cuál es el manejo óptimo que debemos de tener. Entonces, si yo acelero, digamos que la bolita se sale como de la hojita. Si yo freno, pues, va regenerando. También tengo otro modo de verlo, es simplemente bajo acá y ahí ya está. Hay dos gráficos, moderno y mejorado. Este me va mostrando los kilovatios. Entonces, yo acelero, se pone amarillo. Yo freno, se pone verde, o sea, regenero energía. En general, la experiencia de manejo con el Bolt EV o EUV es muy suave y silenciosa. De hecho, si no es por las animaciones de las pantallas, ni siquiera notamos que el auto, pues, está encendido. Por eso, hay que ser precavidos con su rápida aceleración, como les mostré ahora. Además, que el chasis y la puesta a punto de los diferentes sistemas está enfocado a brindar muchísimo confort. Realmente es un auto muy suave. En cuanto a la suspensión, absorbe muy bien todas las irregularidades del camino. Y el peso de las baterías es clave para mejorar su apoyo, sobre todo en vías, pues, que no estén en muy buen estado. Realmente, pues, hace que el carro se sienta muy suave. Tal vez, presenta algunas inclinaciones en curvas, pero en general, pues, es muy fácil de llevar en la ciudad. Y eso es gracias a la dirección que es asistida eléctricamente, la cual tiene un tacto blando, ya que su tamaño es ideal para parquearlo o maniobrar en el tráfico de nuestras ciudades. Eso sí, después de probar a fondo el nuevo Bolt EUV, creo que tal vez se pueden afinar o pulir algunos detalles en los acabados al interior y añadir algunos elementos de equipamiento que, por su precio, pues, ya se consideran infaltables. Pero, a cambio, este modelo sobresale por su gran funcionalidad y confort. Es muy práctico y espacioso. Está muy bien equipado en seguridad. Cuenta con varias asistencias a la conducción. Y, por supuesto, ofrece una muy buena autonomía de las baterías. Y, en cuanto a la garantía, este modelo llega a nuestro país con un mantenimiento incluido en el precio por 4 años o 40.000 kilómetros. La garantía del carro es de 5 años o 100.000 kilómetros, siempre y cuando se cumplan esos mantenimientos incluidos. Hay que ser juiciosos llevando el carro al concesionario. Y la garantía de las baterías es de 8 años o 160.000 kilómetros. Además, recuerden que incluye OnStar por un año, entre otros servicios que los podemos ver en la aplicación MyChevrolet. Cuesta entender por qué Chevrolet se demoró en traer los vehículos eléctricos a nuestro país. Pero, con la llegada del Bolt EV, es una entrada por la puerta grande, gracias a su oferta de equipamiento, desempeño, autonomía y precio. Un modelo muy interesante en su segmento, que llega fabricado de la planta que tiene GM en Michigan, Estados Unidos, por un precio de 194.990.000 pesos a la hora de publicar este video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Chevrolet Bolt EV o EUV? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden darle like, compartir nuestros contenidos, además de suscribirse a nuestro canal, para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. Chau!